Ahí está el arquero Arachán, toma la pelota en las manos, después la pone en el piso, sale fuera del área. Largo remate. Así me parece que hay zona franca, eh. Zona libre, mejor dicho, en la zona media del campo de juego. La vuelve a tener Pereira. Pereira toca, atención para Mir. Erranca Matías Mir. Mir dejó más atrás para que la tenga Furtado. Y Furtado juega otra vez para hacer un largo. Mire para Pereira. Pereira con el centro para Núñez. ¡Gol! 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 ¡A la chanque no rinó! Sergio Toto Núñez de cabeza. Ya había dado alguna ventaja a Peñarol en la zona defensiva. En esta no perdonó Sergio Núñez. Acomodó la cabeza. La colocó allí contra el arquero de Amores y el caño izquierdo. Y a los cinco minutos del primer tiempo, Cerro Largo gana. Uno a cero sobre Peñarol. Y por aquello de que no hay peor cuña que al mismo palo. Sergio Toto Núñez, formado en las inferiores del club auténtico Peñarol, apareció solo, eh. Muy pero muy solo. Franquicias otorga el equipo a Mirasol. Ya lo había hecho. Volvió a repetir errores defensivos. Capitalizó muy bien ese centro desde la derecha. Sergio Toto Núñez. Para marcar un gol muy pero muy importante al comienzo mismo del partido. La voz de medio. Fútbol con pasión. Segundo gol de Núñez, Eduardo. Segundo gol del delantero de Cerro Largo. Con este clausura, tres presencias, 156 minutos. Segundo en el clausura, súmele también el de la Copa Uruguay.